¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? My Adventures with Superman es la última serie que me he visto que, bueno, pues no sé por qué, he recibido este verano en el móvil, pues un montonazo de escenas de memes de esta nueva serie. La verdad es que, a ver, yo no tenía interés en verla, pero un par de cosas que llamaron mi atención, con lo cual dije, bueno, venga, vamos a echarle un vistacillo. My Adventures with Superman, como dicen, es mis aventuras con Superman, porque esto ha tomado un enfoque muy curioso. En este caso tenemos a Clark Kent, que todavía está descubriendo sus poderes, es decir, no es un Superman completamente formado, sino que todavía está adivinando quién es, está adivinando por qué está en la Tierra, porque no tiene ni idea de qué es Kriptón ni nada. Entonces, bueno, pues es muy interesante esto, porque el problema que siempre hemos visto muchas veces con Superman es que es demasiado inmune a todo, o sea, tiene, bueno, pues demasiadas habilidades. Y entonces, pues esto hace que muchísima gente se aburra con sus historias, porque si verdaderamente no puedes hacer nada para derrotarle, pues no tiene demasiado interés, a excepción de la Kriptonita, porque es que algún punto de hoy le tienen que poner. Y bueno, pues también es que tenemos esta idea de que la mejor película de Superman es El gerante de hierro, que es básicamente eso, un ser muy poderoso, pero que aprende cómo usar sus poderes y sobre todo la responsabilidad. Con lo cual, este enfoque a mí me ha parecido muy bueno. Y tenemos, pues como dice él, con Superman, que es un trío de personajes. Tenemos a Clark Kent, Superman, tenemos a Lois Lane, y tenemos a Jimmy Olsen, el cual forman, pues, un grupo de amiguetes jóvenes que tienen, pues, 23 años, que acaban de entrar en el Daily Planet, y entonces, pues, están siendo los pasantes, los becarios, y que intentan, pues, eso, ascender el mundo del periodismo al mismo tiempo que Superman salva la ciudad. Pero a todo esto tenemos una trama a la cual, bueno, pues a mí no me ha convencido demasiado. Entiendo, esta es una serie para gente joven, entiendo que es gente que no ha leído ni visto demasiado a Superman. Me parece una introducción muy buena al personaje. Pero también tenemos la cosa de que es que es una trama que hemos visto muchísimas veces. De hecho, me estaba viendo la serie esta de Superman y Lois, que es de personas, y ya tenemos la idea de, bueno, pues, que tenemos al general, tenemos al señor de otro mundo, que, bueno, pues, quiere enfrentarse a Superman porque Superman es malvado. Y, verdaderamente, es que la idea de que Superman puede ser malvado la estamos viendo demasiadas veces. No solamente la hemos visto, pues, en Justice, tanto el videojuego 1 y 2 como en la película. También lo hemos visto, por ejemplo, en otras cosas como El Hijo, Omni-Man mismamente, Patriota. Es decir, la idea de un Superman malvado y cómo vivimos con esto la hemos visto muchísimas veces como para ser original. Y, de hecho, es que esto me ha parecido una trama muy similar a la de Superman y Lois. Con lo cual, por ese lado, no me parece tan original. Pero, como digo, hay que tener en cuenta que esto está hecho para gente que está viendo Superman, pues, seguramente por primera vez. Y el enfoque. El enfoque me ha llamado la atención porque es muy manga. O sea, tenemos, pues, esos ojos tan grandes, movimiento que es una mezcla entre el anime y, bueno, la animación estadounidense. Y, bueno, tenemos a esta Superman que se transforma como Sailor Moon. O sea, se transforma ahí con la capa y todo eso, dando vueltecitas mientras el mundo mira. Entonces, bueno, pues eso me ha llamado la atención. Pero la animación sigue siendo demasiado, pues, eso, ¿no? Muy manga en algunos puntos, muy energizante. Y, bueno, pues, está bien. Y tenemos, pues, al trío que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo porque, verdaderamente, se nota que es un trío de personajes. No es Superman y a la saga están Lois y Jimmy Olsen como personajes secundarios. No, los tres tienen mucho protagonismo. Los tres tienen su desarrollo y también tienen, pues, sus momentos de brillarse. Es lo que, obviamente, Superman va a ser el centro. Pero Lois Lane está mucho a su lado y eso es lo que me gusta. Y Jimmy Olsen, yo también pensé que iba a ser más secundario. Pero lo que digo es que acaban formando un trío bastante fuerte. Acaban formando un trío de amigos muy chulo. Pero sí es cierto que tengo que decir que me han distraído bastante los personajes de Jimmy y de Lois Lane. Por el diseño, en parte, dejar que me explique. Yo me interesó ver esta serie por una razón y es que me comí un fake. Estaba viendo, pues, ahí en Instagram y en Facebook. Y entonces, pues, me saltó una imagen en la cual Lois Lane tiene, pues, una gran variedad en el multiverso. Y entonces, uno de estos es Luz Lane. Es decir, luz de casa búho. Y yo, cuando vi eso, dije, no puede ser. No puede ser que han puesto oficialmente o no oficialmente, me da igual, un cameo de casa búho en mis aventuras con Superman. Entonces, claro, quedé maravilloso. Y simplemente, por eso, ya me apeteció verlo. Entonces, claro, yo estaba súper ilusionado. Y cuando llegué al episodio, no aparece Luz. No aparece Luz y, bueno, pues, fue un fake que me comí. Ya está, ¿no? Es un fake que me comí. Bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero esto no hizo que dejara de fijarme en que, efectivamente, los personajes, tanto de Lois Lane como de Jimmy Olsen, eran, básicamente, un calco de los personajes de casa búho, Luz y Bush. Sí, efectivamente, su diseño coincide muchísimo. Luz tiene la piel del tono mismo que el de Luz. El pelo es igual, Bush, bueno, pues, eso. Y, sobre todo, las personalidades. Bush tiene la misma persona que la de Jimmy Olsen, pues, es un personaje muy llamativo, muy teatrero y muy buen amigo. Luz, por su parte, bueno, pues, es igual que lo es. Es un personaje muy optimista, muy energético, que está todo el rato moviéndose, que está las mismas expresiones, la misma actitud. Y, entonces, pues, claro, todo esto ha hecho que me costara mucho olvidarme de que estos no eran Luz y Bush. Y eso es lo que más me ha costado. Me ha costado mucho ver estas nuevas versiones, no porque sean malas, sino porque, efectivamente, me estaban recordando a otros personajes. Fijaos que me puse a mirar a ver si, yo que sé, la dobladora de Lois Lane es la misma, no, no es la misma. Si alguna de las que tenía que ver. Como mucho encontré que uno había trabajado en Pato Aventuras, donde pudo coincidir con Dana Terrence, que es la creadora de Casa Búho. Pero lo que digo, me gustan, me gustan los personajes porque los han puesto muy activos, y están unas personas muy simpáticas, muy llamativas y muy queribles, pero al mismo tiempo no he parado de estar viendo como que estos son los personajes de otra serie y es lo que más me costa. Pero, aparte de eso, me han gustado. Jim Larson es un grandísimo amigo y la relación que tiene Lois con Superman es buenísima, es súper cuqui y me he emocionado, porque se notaba la química que tienen los dos, se notaba el cariño que se procesan y los avances que se dan. Estaba todo el rato haciendo como ¡Ihh! ¡Ihh! ¡Que se le da un beso! ¡Que se le da un pico! Y bueno, el hecho de que no hayan mantenido mucho el misterio de ¡Wow! ¿Quién será Superman? Ayuda. Sí, es cierto que a ver, que bueno, pues cambia muy bien el hecho, bueno, pues los ojos, el de eso Superman cambia los ojos, se quita las gafas, el pelo le cambia y aquí da lo suficiente. Pero ya que directamente Lois tarde dos días en verle y decirme así, tú eres claramente Superman y que ayer me lo sentiga, mira, es que lo sabes desde el principio y me gusta que hayan metido esta narrativa de es que como vi que era algo íntimo tuyo no quería preguntarte porque vi que dije y bueno, ya me hablarás de esto cuando es el momento porque soy tu mejor amigo y eso sí me gustó. Y lo que digo, el hecho de que también pues Clark Kent se vea superado por las dudas de quién soy, que haya ya varias personas que le digan ¡Ah! Es que eres un arma, es que bueno, pues eres peligroso, pues me gusta porque en el fondo es una persona que todavía se está exponiendo, tiene veintipocos años, ¿qué se va a hacer con eso? Y sí, pues como lidia por ejemplo con los rayos láser, con el super oído, todo eso me gusta. A pesar de que bueno, pues es una trama muy básica, pero a la vez es muy motivante, o sea, el hecho de que metan a Amanda Waller y al general, pues veanle que quiénes son estos, pues la fuerza X, y luego pues el giro de que el general sea el Palace Lane, sinceramente no me lo voy a venir y es perfecto, o sea, es una cosa que yo muy simple, es meter al enemigo en casa, como por ejemplo, pues yo que sé, Breaking Bad, meter que Hank sea el cuñado, pues eso es muy fácil que la cagues con eso, que te quede muy obvio, pero aquí está muy bien. Y sobre todo, pues como digo, como es muchas veces que se ve que está superado, verdaderamente subes por Superman, porque le estás viendo vapuleado en varias ocasiones. También te mantienen mucho el secreto, porque te están diciendo ¿quién es Superman? ¿qué son todas estas armas? porque sí, yo venía con la idea de ah, ser algo típico, Krypton, ¿no? ¿cómo se llama este ser? Es el Mrs. Missy, pero ese es de Ricky Morty, pues ese ya te lo hice, y dice, va a ser más emocionante que lo escupéis en vez de que yo os dé las soluciones, pero eso, por eso también yo quedé que puede ser luz, porque como de meten a los supermanes de muchas otras dimensiones, sobre todo un Superman cangrejo, dije, vale, perfecto, sí, te lo han metido, ¿no? vale, pues pueden meter a luz. Pero bueno, que verdaderamente yo estaba un poco despistado, pero con la entidad os voy a decir, ¿a dónde me están llevando? ¿qué es esta nave? ¿verdadmente es una conquista? Y luego que te acabe a Ibrainia, pues la verdad es que yo creo que está muy guay, porque te está mantiendo todo el rato la intriga hacia una segunda temporada. Y bueno, pues tengo que alabar que no han metido a los villanos clásicos, no he visto en ningún lado a Alex Luzor, aquí te han metido a otros, por ejemplo, a Lightwear, no me acuerdo verdaderamente cómo se llama el resto, pero están bastante bien, ¿no? o sea, está muy guay, el momento, lo que más me quedo yo es con la relación entre Lois y Clark, que es súper bonita, me parece una razón súper real, muy bonita, muy de vintañeros y se les nota eso, que se quieren muchísimo y me gusta. En realidad es que es una serie de la que tengo muy poca queja. Mi queja es menor y es que los personajes de Jimmy y Luz, bueno, pues digo, Lois, han cogido un enfoque que me recuerda demasiado a personajes de otras series, lo que más me ha costado evadirme, pero el resto me gusta, me gusta como, bueno, pues han hecho estas cosas, ¿no? O sea, como me gusta, pues la relación que tienen los tres, que es muy auténtica, me gusta, bueno, pues como los tres tienen su protagonismo, que les noto casi siempre al mismo nivel, que no es Superman y dos secundarios de fondo, sino que es un trío de amigos muy unido y me gusta el misterio que me han dejado, me gusta el misterio de quiénes son, quién es toda esta fuerza espacial y cómo van a atacar, la cripto y cómo afecta, que parece que no solamente debilita a Superman, sino a estos robots y el tema que le hace crecer, roca, o sea, en general me gusta mucho, en general ha sido una serie que me ha gustado bastante y que recomiendo muchísimo. Espero que os haya gustado y ya seáis que un like y un suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.